Radio historietas en emisora canoa presenta el único hombre en Marte patrocinado por jabones es el año 2100 y un hombre se encuentra a 200 millones de kilómetros de la tierra en un planeta de tormentas desérticas montañas inmensas y valles con una profundidad infinita vive en Marte y cree que es el único ser vivo en esta roca desolada él es Jack Daniels y fue enviado a colonizar el planeta rojo lleva una década esperando que otros se unan a él en sus esfuerzos de colonización una máquina en su pequeña cabaña espacial comienza a producir pitidos y zumbidos ha llegado un mensaje un mensaje de sus compatriotas no solo son los últimos resultados del fútbol colombiano Junior 0, equidad 1, estoy tan lejos de la tierra y ni así puedo escapar de la miseria de ser hincha Jack Daniels se pone su traje espacial y sale de su cabaña frustrado el desierto marciano le saluda cuanto más camina más fuertes son los vientos del desierto a lo lejos ve a una mujer con un largo vestido blanco ¿cómo puede ser? ¿ha llegado por fin otro humano a este planeta? ¿cómo puede respirar sin casco? ella le llama y él la persigue los vientos se vuelven aún más fuertes ¿quién está ahí? finalmente puede ver la cara de la mujer una que reconoce es la primera mujer que amó en su vida ¿qué haces aquí? ven conmigo y te lo explicaré todo camina tras ella y llegan a una cueva de diamantes brillantes mientras más se adentran más maravillosos son los diamantes y sus colores de repente ella se da la vuelta y mira a los ojos de Jack Daniels quítate el casco aquí puedes respirar él se lo quita ella le da un beso apasionado los primeros labios que le han tocado en 10 años ella se aparta y Jack Daniels abre los ojos de repente ya no tiene dos brazos sino cuatro sus ojos ya no están solo en su cara sino en todo el cuerpo su piel blanca y lechosa es ahora de un verde enfermizo una enorme boca con miles de dientes se abre ampliamente ¡Ahhh! ya no está!